y va a estar a cargo de parte de la profesora Ana Elizabeth Tobar. Se van a entregar seis en total. Tres bandas corresponderán al noveno grado sección A para los lugares primero, segundo y tercero. Luego después continuamos con el noveno C, tres bandas también para los lugares primero, segundo y tercero. Así que vamos a dejar acá a la profesora Elizabeth para que los vaya llamando uno por uno y hacerles la respectiva entrega de estas bandas. Buenos días, alumnos, alumnas, padres que nos visitan, los de la mesa de honor. Yo me voy a complacer en regalar tres lugares que mi merecido se lo tiene, así como dicen y como acaban de decir, ¿verdad? Hay mejores, hay buenos. Y todos son buenos. O el simple hecho de haber llegado hasta acá, son buenos. Lo único que necesitamos es reforzarnos un poquito más, poner un poquito más...